Primero, buenos días. Buen día, Julio. Bueno, ¿se está haciendo difícil la espera de comenzar el campeonato? Sí, sí, se está haciendo largo. Tengo mucha ansiedad, estamos manejando, pero bueno, seguimos laburando para que empiece el campeonato del campeonato. Le decía a tus compañeros que ayer el técnico hizo un trabajo más táctico de parar constantemente el entrenamiento para ver las fallas que pueden estar cometiendo. ¿Es bueno para esta altura del campeonato que ya, más o menos, si ustedes ya lo entiendan perfectamente, porque ha cambiado el esquema? Sí, sí, cambiamos el esquema, estamos buscando el funcionamiento, estamos tratando de pulir cada detalle para llegar a cuando empiece el campeonato tener bien sentado el trabajo, el trabajo a la semana. Con Ochoa Jiménez jugando en ese lugar, pensé que el lugar podía haber sido tuyo, el técnico te quiere como 5-5, como el reemplazante de Rodrigo en lugar de Rodríguez. Sabemos que eso, yo conozco que ese es cómodo para vos, pero ese va a ser tu lugar. Y ahora está amistoso y esta última semana me empezó a poner de 5. Anteriormente las otras amistosas fue más interno, más suelto. Pero también, viste, de estar probando, de estar buscando la función de cada uno, donde puede uno explotar sus cualidades y nada, tratando de hacerlo de la mejor manera. ¿Estás bien, no? Sí, sí, estoy muy bien. Estoy tratando de mejorar, de soltarme con el paso del entrenamiento y perder un puesto. Te arriesgo mucho.